Buenas tardes chicos, saludos cordialmente. Hoy en química seguimos con el tercer caso de las combinaciones cuaternarias, sales de amonio. Son compuestos que resultan al reemplazar el o los hidrógenos de los hidrácidos por el grupo de amonio, como verán. NH4, su valencia es 1. Se nombran igual que las sales binarias, con la diferencia de que ahora tenemos el grupo de amonio en vez de un metal. Tenemos varios ejemplos que vamos a ir realizando. Dice, formular correctamente los siguientes ejercicios. La letra A, clorato de amonio. ¿Qué elemento se refleja? Se refleja el cloro. No se olviden siempre de realizar su cálculo auxiliar. cloro tiene su símbolo, es CL, valencia. Como no dice que es ato, entonces se utiliza su mayor valencia que es 5. Con el oxígeno, luego intercambiamos las valencias. Le sumamos una molécula de agua. Hidrógeno 2, cloro 2 o 6. Como que todos son pares, entonces simplificamos. Y queda así. Hidrógeno 1, cloro 1 y oxígeno 3. Como nos dice que ahora tenemos el grupo de amonio en vez de un metal, vamos a reemplazar los hidrógenos, o los, a reemplazar el hidrógeno por el grupo de amonio. NH4, y entre paréntesis, el resto del ácido sin el hidrógeno. Porque el 1 que le sobra, este hidrógeno, pasa para la valencia. El amonio tiene valencia 1. Se intercambian y queda de este modo. 1, 1, ahí está. Periodato de amonio. Seguimos primero. Periodato. Se refleja el elemento yodo. Y utiliza su mayor valencia, 7. Intercambiamos las valencias y le sumamos una molécula de agua. 8. Como todos son padres, tenemos que simplificar. Queda hidrógeno 1, iodo 1 y oxígeno 4. Vamos a reemplazar el hidrógeno por el grupo de amonio. Y entre paréntesis, el resto del ácido sin el hidrógeno. Y el 1 que le sobra el hidrógeno va para la valencia. Podemos intercambiar. Pueden pintar si ustedes quieran. Otro ejercicio vamos a desarrollar. Vamos a borrar esto y vamos a desarrollar otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio C. Con fosfato. Fosfato de amonio. Sabemos que fósforo es caso especial. Y se le puede sumar una molécula de agua, dos moléculas de agua y tres moléculas de agua. En este caso le vamos a sumarle tres moléculas de agua. Y como nos dice que es ato, entonces utiliza su mayor valencia que es 5. E intercambiamos las valencias y le sumamos tres moléculas de agua. Tres moléculas de agua. Tres por dos, seis. Bajamos el hidrógeno. Tres por una, tres. Más cinco, es ocho. Todos son pares. Vamos a simplificar. Entonces, sobra hidrógeno tres, fósforo uno y oxígeno cuatro. Vamos a sustituir el hidrógeno por el grupo de amonio. NH4. Y entre paréntesis, el resto del ácido sin el hidrógeno como que va para la valencia. Entre paréntesis, el grupo de amonio para poder intercalar las valencias. Tres y uno. Ahí está. Otro ejemplo. Podemos hacer D. Piro borato de amonio. Se refleja el elemento boro. Boro tiene valencia tres, oxígeno valencia dos. Intercalamos las valencias. Y como nos dice que es piro, le sumamos dos moléculas de agua. Porque boro es un caso especial. Hidrógeno cuatro, boro dos y dos por una, dos, más tres, cinco. Como que no son pares, entonces dejamos así. No podemos simplificar. Vamos a reemplazar por el grupo de amonio el hidrógeno. Y entre paréntesis, va el resto del ácido sin el hidrógeno. El cuatro que le sobra el hidrógeno pasa para la valencia. Y se intercambia de esta manera. Siguiendo estos pasos, ustedes van a ir realizando los siguientes ejercicios propuestos en el material.